Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Fue de ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mis lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo Para matarla pronto, pronto, para olvidarme todo, todo Para quedarme solo, solo y vivo Ay, de mí esta maldita luna Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Ay, de mí esta maldita luna Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor